Hay un futbolista que con paredes destruye cualquier fortaleza defensiva y que lleva la batuta de España en esta Euro Sub-19 y del Real Madrid Juvenil su nombre es César Palacios y acá te cuento cómo juega Nacido en el 2004 en Soria de familia de fútbol es hijo del ex futbolista mítico de Numancia y actual director deportivo de Leibar con el cual comparte nombre y apellido César Palacios se formó jugando en el Numancia pero la ventaja parece haber sido crecer recorriendo las canchas de segunda y segunda B de la mano de su padre y quizá de allí venga su comprensión del juego comentan desde su círculo más cercano llegó en el 2020 al Real Madrid para reforzar al Juvenil C pasó por el B y hoy es pieza clave del Juvenil A el conjunto blanco ya le extendió el contrato hasta el 2027 y le puso una cláusula de rescisión de 50 millones de euros lo que demuestra claramente la joya que ve en este hábil futbolista es una de las gemas del equipo de Álvaro Arbeloa y llamó la atención del mundo en la pasada Champions League Juvenil en la Youth League en la cual participó en 7 cotejos y marcó 5 goles dejando destellos de su gran habilidad lleva una temporada de locos porque si la de él aún no termina está disputando el europeo sub-19 con la roja y hasta el momento lleva acumulados 45 cotejos y marcados nada más y nada menos que 24 goles ojo jugando de media punta si ya llegaste hasta acá suscríbete ahora sí como juega polifuncional solo como los elegidos pueden ser que juega de media punta, de interior, extremo, delantero o hasta de 5 aunque su juego nos demuestra a todos que donde más cómodo se siente es de 10 usa toda la superficie de los botines la suela para pisarla y salir el borde interno para hacer un enganche el empeine para sacar un remate seco la parte interna para dar un pase preciso y te puede habilitar de taquito cuando menos te lo esperes tiene gambeta corta, pegada y llegada al gol además mide 1 metro 81 realmente sería un desperdicio que el Real Madrid no le dé una oportunidad por lo menos en el Castilla, en su filial en esta temporada que comenzará en agosto contame, ¿ya conocías a César? ¿qué más sabes sobre él? dejame tu comentario y charlamos ¿de qué otro crack te gustaría que hablemos en el canal? dejamelo en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo te mando un abrazo enorme de gol